Me gusta tu risa de mi, en los reyes, me encanta tu boca, tu labio me pierde, me gusta la banera que tú tienes de quererme, me gusta querida que por mi te mueres, me lo pasas mal cuando no me tienes que juntar un minuto, que te quedas para verme Eres así como te imaginé, la mujer de mis sueños por suerte la encontré, doy gracias a la vida por usarte en mi camino, y beso cada día para que sigas contigo Eres así como te imaginé, la mujer de mis sueños por suerte la encontré, doy gracias a la vida por usarte en mi camino, y beso cada día para que sigas contigo Me duele que tores si te encuentras triste, intento animarte pa' ver si te ríe la mejor medicina Pa' curar la sigas triste, suelo mirar contigo la luna, me tomo su luz, realza tu hermosura, no existiría la tierra, es esa como la luna Eres así como te imaginé, la mujer de mis sueños por suerte la encontré, doy gracias a la vida por usarte en mi camino, y beso cada día para que sigas contigo Eres así como te imaginé, la mujer de mis sueños por suerte la encontré, doy gracias a la vida por suerte la encontré, doy gracias a la vida por usarte en mi camino, y beso cada día para que sigas contigo Eres así como te imaginé, la mujer de mis sueños, por suerte te encontré Doy gracia a la vida por cruzarte en mi camino y rezo cada día para que sigas conmigo Eres así como te imaginé, la mujer de mis sueños, por suerte te encontré Doy gracia a la vida por cruzarte en mi camino y rezo cada día para que sigas conmigo